¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vamos a preparar una gelatina tricolor porque como muchos ya saben ya se acercan las fiestas patrias en México y pues por esa razón vamos a hacer esta gelatina. Aquí ya tengo todos mis ingredientes listos y pues lo que vamos a necesitar es un sobre para preparar gelatina sabor limón, uno de leche condensada y otro de fresa. También vamos a necesitar una taza de uvas, una taza de fresas y aceite para engrasar nuestro molde. Yo voy a estar utilizando de este en aerosol. También vamos a necesitar un molde. Yo voy a estar utilizando este. Aquí les quiero comentar algo sobre las gelatinas. Estas gelatinas que yo voy a estar utilizando, esta se prepara en agua y la de fresa también, la de limón y la de fresa y esta, la de leche condensada, la vamos a preparar en tres tazas de leche y estas dos en tres tazas de agua cada sobre, ¿ok? Si tú no encuentras de este sabor de leche condensada puedes preparar la de sabor coco. Y pues ahora comencemos a preparar esta deliciosa gelatina. Lo primero que vamos a hacer es engrasar el molde, así que aquí ya tengo listo mi aceite y le vamos a poner un poco de aceite y tengo un pedazo de servilleta de papel. Con este me voy a ayudar para engrasarlo muy bien por todos lados, pero a la misma vez vamos a retirar el exceso, ¿ok? Ahora lo que haremos es preparar la gelatina de sabor fresa y pues aquí por este lado tengo una taza y media de agua bien caliente y por este lado tengo una taza y media de agua bien fría. Así que vamos a poner todo el polvito de gelatina en el agua caliente y vamos a revolver muy bien. Ahora en este momento vamos a incorporar el agua fría y revolvemos otro poquito. En este momento ya tenemos lista la gelatina y a temperatura ambiente. Y pues las otras dos gelatinas las vamos a preparar de igual manera, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con esta, ¿sale? Ahora lo que vamos a hacer es poner las fresas aquí en el molde y lo vamos a ir haciendo así, de esta manera. Miren, ya que pusimos las fresas, ahora en este momento vamos a poner gelatina y solamente vamos a poner un poquito. Ya que pusimos un poco de gelatina, en este momento me voy a llevar el molde al refrigerador unos 15 minutos nada más para que se semi cuaje la gelatina y se peguen las fresas, ¿ok? Miren, pues ya pasaron 15 minutos, así que las fresas ya se pegaron muy bien, pero aún la gelatina no se ha cuajado, ¿ok? Así que en este momento vamos a poner otro poco de gelatina, de fresa y en este momento me la voy a llevar al refrigerador otros 15 minutos para que se mi cuaje y después poner la de sabor de leche condensada. Miren, ya saqué la gelatina del refrigerador, estuvo por 15 minutos y ya se mi cuajó. Ahora en este momento vamos a poner la de sabor de leche condensada y lo vamos a hacer así, con un poquito de cuidado porque recuerden que la otra no está bien cuajada, ¿ok? Y ahora en este momento me la voy a llevar al refrigerador otros 15 minutos. Ya pasaron 15 minutos y pues la gelatina de sabor de leche condensada ya se mi cuajó y ahora lo que vamos a hacer es poner las uvas lo vamos a poner aquí con un poco de cuidado porque recuerden que la otra gelatina no está cuajada al 100%, ¿ok? así que por esta razón lo debemos de hacer con cuidado. Ya que pusimos todas las uvas, en este momento vamos a poner un poco de gelatina de sabor limón en este momento me la voy a llevar al refrigerador unos 10 minutos para que se mi cuaje y las uvas se peguen, ¿ok? ya pasaron 10 minutos así que las uvas ya se pegaron muy bien y ahora lo que vamos a hacer es llenar por completo el molde vamos a poner el resto de gelatina ya que pusimos toda la gelatina en el molde en este momento me lo voy a llevar al refrigerador y lo voy a dejar ahí de 3 a 4 horas o si ustedes lo prefieren la pueden dejar ahí toda la noche miren ya saqué la gelatina del refrigerador estuvo ahí por 3 horas y pues ya está lista ahora lo que voy a hacer es ir con mis manos bien limpias y un poco húmedas vamos a ir jalando la gelatina de aquí de las orillas y lo vamos a ir haciendo así de esta manera con un poquito de cuidado y vamos a ir jalando de afuera hacia adentro, ¿ok? ya desmoldé la gelatina y así fue como nos quedó la verdad es que está hermosa y queda riquísima si te ha gustado esta receta regálame un me gusta y también te recuerdo que me dejes tus comentarios y que compartas mis videos con tus amigos y familiares por hoy es todo, me despido, les mando besos, bendiciones y hasta la próxima Bye Bye